Un hombre preso y condenado a muerte decide contar lo sucedido desde su perspectiva. Así, relata cómo desde la infancia sentía una afinidad especial con los animales, por lo que de adulto tenía muchas mascotas, pájaros, peces, un perro, conejos, un mono y un gato. Su gato llamado Plutón era su favorito y pasaban todo el tiempo juntos. Sin embargo, con los años el carácter del protagonista sin nombre fue empeorando debido al consumo de alcohol, por lo que se convirtió en un ser mezquino y agresivo. Un día, al regresar de una de sus salidas de excesos, se encontró con el gato y lo atacó arrancándole un ojo. Aunque el animal se recuperó, quedó con ese espacio vacío y jamás volvió a acercarse a su dueño. Esta actitud enfureció aún más al hombre y llevado por su perversidad, lo colgó de un árbol. Esa misma noche, su casa se incendió y sólo sobrevivió una pared en la que se podía ver marcada la figura de Plutón colgado. Tras este incidente, se sintió muy arrepentido, hasta que una noche se encontró con un gato igual al que había perdido. El gato, decidió llevarlo a casa y a la mañana siguiente, notó que era tuerto y que tenía una mancha blanca en el pecho, que con los días reconoció como la imagen de un patíbulo. Aquellas señales comenzaron a enloquecerlo. El gato lo perseguía a todos lados y perdió la capacidad de dormir y descansar. Un día, agobiado por su temperamento, quiso atacar al gato, pero su esposa se interpuso y la mató con un hacha. Sin arrepentimiento, se encargó de deshacerse del cuerpo. El gato, encontró la solución perfecta, ocultar el cuerpo en el sótano y luego levantar una pared. Pasaron los días y la policía acudió a registrar su hogar. Como no encontraron nada, procedieron a irse. Pero el protagonista cometió un error. Muy seguro de sí mismo, golpeó la pared y se sintió un aullido descargador que alertó a los oficiales. Luego de destruir la pared, encontraron el cuerpo ensangrentado y consumido por el gato con un hocico lleno de sangre. El gato negro de Edgar Allan Poe El relato nos muestra la interioridad de un hombre perturbado por la figura que lo obsesiona. Un gato negro, que según la tradición popular, es una bruja metamorfoseada. Vos Joaquín Charle